¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, mis chicas, bienvenidas a mi canal. Y como pueden ver, estoy de nuevo en otro set. Mis chicas, estoy acomodando algunas partes de mi casa, moviendo algunas cosas. La parte de arriba de esta casa donde yo estaba grabando antes los últimos videos que han visto, ahora se convertirá en nuestro gimnasio y lo estamos acondicionando. Y ahora estoy en esta habitación que acabamos de pintar, que tiene pisos nuevos, y que poquito a poco iré acomodando para que se vuelva un, digamos, estudio, oficina y un lugar bien bonito para compartir con ustedes todo este contenido de bienestar. Antes de empezar y como siempre, las invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. De este lado de la pantalla está el botón de suscribirse para que me acompañen, como les digo, miércoles y domingo. Dicho esto, mis chicas, ahora sí me dispuse a grabarles este video tan interesante para muchas de ustedes. Es una reseña que me han pedido mucho, mucho, mucho desde el último video que publiqué sobre las compras de Miniso y es precisamente sobre este limpiador facial. Vamos a estar conociendo cómo funciona este aparatito, si vale la pena, si no vale la pena, si es una buena copia de Foreo, si por el precio que tiene vale la pena mejor comprar uno así que comprarse el original. Todo eso se los cuento en este video. Mis chicas, este aparatito ya tengo con él aproximadamente un poquito más de un mes, creo yo. Lo voy a sacar de su caja, viene en una caja de un plástico normal, tiene un costo de 400 pesos. En la parte de acá trae el cable para la carga y es lo primero de lo que les voy a hablar. Este dispositivo no utiliza baterías desechables, sino que es un producto que se carga. Entonces trae este pequeño cablecito que se coloca en la parte de atrás, tiene un taponcito también de silicón. Esto entonces hay que conseguirle un adaptador, por ejemplo como este que tengo yo acá que es el de mi celular y este adaptador va entonces a la electricidad. Les comento que desde que lo compré, lo he cargado solo una vez y todavía conserva la batería perfectamente. Este producto no es completamente a prueba de agua, porque si se fijan entonces en la parte de atrás tiene este taponcito que se puede hundir y esto lo puedes entonces meter debajo del agua, del chorro del agua, pero para lavarlo, meterlo completamente en la tina del lavabo y dejarlo ahí, yo no te lo recomendaría porque esto pudiera fácilmente zafarse y se podría mojar y se podría estropear. Para que lo tengan en cuenta, no es 100% waterproof, pero sí puede resistir perfectamente debajo del chorro. De hecho, si lo colocas completamente debajo del chorro y tu dedito lo colocas acá, presionando la parte de la carga, perfectamente lo puedes lavar y quitarle todo el exceso de jabón que vayas a utilizar. Este producto, esta herramienta para la limpieza facial es un limpiador de silicón. Estas cerditas pequeñas que están en la parte de adelante, tienen unas cerditas más gruesas en la parte de atrás, son las que se van a encargar junto con la vibración de limpiar todas las impurezas del rostro. Este tiene entonces la diferencia de tener unas más gruesitas y unas más finitas en la parte de adelante. Según las indicaciones que trae esta herramienta, es porque estas que son un poquito más gruesas, que están en la parte, digamos, de atrás, funcionan para aquellas personas que tienen piel un poco más grasa, que tienen poros abiertos y que necesitan una limpieza más profunda. Particularmente yo trabajo únicamente con estas que están en la parte de adelante y me han funcionado súper, súper bien para limpiar mi rostro. ¿Por qué trae entonces esta forma que parece como una lengua? Bastante particular la forma de este producto. Sin embargo, tiene esta punta, esta parte un poco más puntiaguda, explican las indicaciones del producto que es para llegar específicamente a áreas un poquito más difíciles de alcanzar con un producto que fuese todo redondeado. Por ese lado me parece bastante ingenioso que Miniso lo haya diseñado de esta manera para llegar al surco de la nariz o de repente para llegar detrás de las orejas. Si quieres lavar completamente tu rostro. Y ya presentándoles el producto un poquito más de cerca, de este lado está el botón de encendido y están acá las velocidades. Honestamente, chicas, vamos a checar acá, lo voy a encender. Se deja pulsado unos dos segundos y así se enciende. Espero escuchen cómo se siente entonces la vibración del producto. Vamos a llevarlo ahora hacia la velocidad más alta. Esta sería la primera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho velocidades tiene entonces este aparatito. Voy a apagarlo. Y con ocho velocidades también podríamos decir que es una copia del Luna Mini de Foreo, Luna Mini 2, que también tiene ocho velocidades. El Luna Mini 2 de Foreo es un producto completamente redondeado con ocho velocidades también. Les digo, mis chicas, yo no lo he utilizado. Esa herramienta de Foreo tiene aproximadamente un costo de $3,345 pesos. Es lo que estuve checando en la página de Sephora. Les dejo la equivalencia en dólares en la parte de abajo. Seguramente si ustedes entran a Sephora pueden ver el producto. Por otro lado también está el Foreo Luna Play Plus, que es uno mucho más pequeñito, pero este sí tienes que colocarles baterías triple A. Este tiene un costo de $1,175 pesos. Entonces si le sumas a esto las baterías, el cambio de baterías, este producto realmente te va a salir mucho más costoso a la larga. Aquí lo importante es que si compras algo te sea útil también a largo plazo. El gasto de baterías y la contaminación que esto produce hay que tomarlo en cuenta también. Por ese lado el de Miniso creo que también gana sus puntos porque además de ser económico no tienes que estar gastando en baterías. Esta cuesta tan solo $400 pesos. El desempeño del producto yo lo siento bastante bueno. Las cerdas se ven de buena calidad. No es un producto, no son de este silicón que lavas y que ya pierde como la elasticidad, que se pone feo. Lo he sentido perfectamente igual. La parte de atrás, les digo, estas cerdas yo no les he dado mayor uso porque mi rostro no tiene poros abiertos y no tiene exceso de grasa. Este me ha funcionado perfectamente. Lo recomiendo para quitar maquillaje. No, mis chicas, yo este tipo de herramientas, al igual que cualquier otro producto para limpiar el rostro, una herramienta, digamos un cepillo facial, que tengo otro por ahí, que tengo que hacer la reseña porque es diferente, completamente diferente a este y tengo cosas que decir de uno y de otro. Yo no recomiendo que utilices por más de un minuto por lavada este producto porque esto al final va a estar estimulando la producción de grasa en tu piel. Y la forma en la que yo utilizo este producto, y aquí les voy a estar insertando las imágenes, es primero retirar todo el maquillaje porque yo no recomiendo utilizar esta herramienta para retirar maquillaje. Siento que el maquillaje se va a quedar metido en, primero, las cerdas de este producto. Al hacer productos aceitosos se van a quedar ahí, se te va a contaminar este producto de maquillaje y siento que esto es más un limpiador de impurezas que un removedor de maquillaje. Yo retiro todo el maquillaje y luego es que utilizo este producto para retirar excesos de impurezas o también lo utilizo por las mañanas cuando ya mi rostro está completamente libre de maquillaje y quiero retirar un poco de grasa, retirar un poco de sucio o si no he utilizado maquillaje durante el día y quiero lavar mi cara, entonces esto viene a funcionar muy, muy bien. Utilizo entonces un jabón neutro, lo dejo que haga espuma en mi rostro y procedo entonces a encender esta herramienta y yo sí utilizo, de hecho lo he utilizado con la velocidad más alta no siento que la velocidad sea demasiado fuerte porque no necesitas entonces presionar demasiado sobre tu piel sino que con la velocidad más alta, la vibración más alta y acercándolo suavemente al rostro haciendo movimientos circulares vas a retirar el exceso, bien sea de suciedad o de grasa o cualquier exceso de maquillaje que no se haya ido con tu desmaquillante normal que estés utilizando mis chicas, yo les aconsejo entonces que utilicen esto por un minuto, una vez al día, máximo dos veces al día mañana y noche y que vayan checando si con el uso consecutivo, con el uso frecuente de este producto no van a presentar una producción de grasa superior a la que ya venían presentando si tienes entonces piel grasa y poros abiertos, esta es la parte que recomienda la marca que utilices unas cerdas un poco más gorditas que van a llegar al poro, que lo van a limpiar bien básicamente esto es un producto que no viene a presentar nada nuevo, que no viene a presentar nada que no hayamos visto si tenías la curiosidad de utilizar un producto de limpieza facial en silicón, considero que esta puede ser una buena opción si, la herramienta como tal funciona, tiene una luz abajo, creo que esto no se los he mencionado al encenderlo enciende una lucecita en la parte de abajo, que realmente desconozco la utilidad de la lucecita no sé si es solamente para que sepas que está encendido, pero pues obviamente está vibrando ya de esa manera sabes que está encendido y cuando lo estás cargando estas luces también encienden ¿cuánto es el tiempo de carga? yo lo dejé aproximadamente como una hora, más o menos, desde que lo compré lo compré y estaba cargado, pero lo conecté a la electricidad como una hora y hasta ahora ha seguido funcionando perfectamente, creo que es una muy buena herramienta para viajes que puede complementar perfectamente tu kit de limpieza facial en viajes porque es bastante pequeño no tiene un peso realmente que te vaya a estorbar al momento de utilizarlo al momento entonces de utilizarlo si te aconsejan colocarlo debajo del agua, del chorro del agua y quitarle obviamente el exceso porque cualquier cosa que se quede ahí al momento de llevarlo a tu cara vas a volver a contaminar el rostro, es importante que con un poquito de jabón facial lo limpies y lo coloques debajo del agua para que te quede listo para un nuevo uso conclusiones sobre este producto mis chicas, si me gusta, me gusta mucho realmente no he tenido la oportunidad de utilizar el producto insignia de limpieza facial como es el Foreo que siento que funciona muy muy bien, hay unos más pequeñitos que son todavía más travel size más tamaño viajero que realmente en tu cosmetiquera no te van a causar ningún tipo de estorbo sin embargo este producto no es el más pequeño pero tampoco te va a ocupar demasiado espacio lo recomiendo si, si tienes entonces la intención de buscar un producto de limpieza facial y quieres antes de comprarte tal vez el de Foreo que cuesta más de 3 mil pesos darte la oportunidad con uno de silicón que va a ser mucho menos costoso y que básicamente considero, no he utilizado el otro pero considero que te va a dar resultados similares puedes darle la oportunidad a este de Miniso, 400 pesos no tienes que cambiarle batería, siempre va a ser con una batería que se recarga lo único entonces que tienes que buscar esta pieza que es el que se va a adaptar al cablecito que trae la cajita con todo el producto digamos esto no viene completo tienes que buscar un cargador, normalmente estos no cuestan mucho así que mis chicas hasta aquí esta reseña, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad yo estoy utilizando este limpiador facial todos los días hasta ahora yo no he visto ningún tipo de cambio sobre mi piel digamos cambios negativos, producción excesiva de grasa la piel la siento siempre bastante limpia y lo utilizo para complementar mis rutinas de limpieza facial como saben yo me desmaquillo de manera muy profunda todos los días porque utilizo mucho maquillaje y luego que me desmaquillo, que quito todo ese exceso de maquillaje es que paso a utilizar mi jabón facial y esta herramienta de Miniso que si, la verdad si se las recomiendo espero que les haya gustado este video que complemente de alguna manera la opinión que puedan estar ustedes formándose sobre este producto antes de comprarlo, no se queden solamente con mi reseña vayan y visiten otros canales ya sé que este producto está difícil de conseguir porque han arrasado con él yo tuve la oportunidad de encontrarlo en Samara Shops en la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe habían solamente dos y dije, ah bueno mira, lo voy a llevar no sabía que estaba esto tan, que la gente estaba tan enloquecida con este producto pero lo vi, me pareció interesante y bueno, si lo encuentran y les llama la atención mi opinión, espero que les ayude a hacer una compra más acertada les sugiero nuevamente, no se queden solamente con mi reseña busquen, investiguen para que hagan siempre compras correctas y no se vayan a estar llenando de productos que tal vez no les vaya a funcionar espero que les haya gustado este video y ahora sí, regálenme una manito arriba suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye